Y por aquí, the back, pan pizza backs, stress back La vuelta del pan pizza, no, boca pizza hoy, que es el, bueno, 75 gramos de pan blanco Este es pan pizza en modo volumen Es como un rollo, tío, o sea, bueno, en fin Buenos días, perrunos y perrunas, aquí estoy de nuevo Bueno, vengo de hacer sesión de HIIT en ayunas, más sesión de abdominales Y nada, me he preparado un desayuno y a la vez por workout, pues entreno y paso a enseñaros sin más, ¿no? Por aquí me he hecho una maxi tortita con 200 gramos de claras de huevo 100 de harina de avena sabor gofre y chocolate blanco Y de topping le he puesto, ah, y 22 gramos de stevia también lleva De topping le he puesto 50 gramos de dulce de leche light y 150 de plátano Un gramo de omega 3 por aquí Y por aquí tengo 40 gramos de copos de arroz Que vamos a proceder aquí a tirarle esto de aquí, que son 200 mililitros de leche de coco Que nada, esto se tira y ya está Uff, coño, que lo lío No tiene muchísima más historia, ¿no? Ahí Y ahora parte, pues, me vengo por aquí Que se está terminando de hacer, me estoy haciendo un beagle aquí de 89 gramos Y le tiraré 30 de peanut butter, mantequilla de cacahuete Ahora os enseño Y aquí el beagle Que esto lo montamos Ahí, como siempre, os hago el corte transversal Y os muestro Y así queda el beagle Aquí con el... A ver, si se enfoca bien Enfoca, coño O sea, que... Bah, venga Ahí, la montilla de cacahuete Esto tiene una pinta brutal Y nada, bueno, voy a cortar la tortita Y os muestro también, ya que estamos Pues aquí la tenemos cortadita Mirad que buena pinta O sea, cada vez tienen mejor textura las capullas O sea... Brutal Brutal No digo nada Sabor, gofre, chocolate blanco Yo qué sé, tío O sea... Pues nada Espero que esté enfocado Nada A rozarlo, perrunos ¿No? ¿Qué coño? Me he dejado el pellejo Y no he podido grabar nada Se me ha olvidado la cámara, sinceramente Me he levantado y he dicho Bah, venga, chipa, corre Y ya está Y me he dado cuenta Y digo, mierda, me cago en la puta la cámara Así que nada Nos vemos luego, anda Hoy hasta esto tiene buena pinta Brutal Están muy ricos Para adentro va Muy sencillito y muy simple el almuerzo de hoy Por aquí 200 gramos de panza y cereales Con... A ver Que no, se ha iño Ahí 100 gramos de recasón desnatado Y aparte pues 180 de tomate Por aquí natural Con 80 de salsa chimichurri Y aquí el gramo de omega 3 Es que más se ve, ¿no, tío? O sea, os voy a poner el flash Ahora Muchísimo mejor, ¿no? De puta madre Ahí el recasón O sea, el bocadillo es grande Parece que no Pero la barra esta de panza y cereales Es tocha Y está de puta madre Me encanta este pan, tío Y aquí el tomatillo, ¿no? Así ahora con el flash Tiene mejor pinta Pues nada Para adentro va Más tope hostias La merienda Por aquí volvemos de nuevo Otra vez O sea, al pepino 200 gramos de pepino Y por aquí un sándwich triple Que se compone de 90 gramos De pan de molde integrado Sin azúcares Y 38 en total de atún en lata Nada Para adentro Así, es riquito Pues nada Paso a mostraros aquí La cena Que ya la tengo lista Y ya con esto Cumplimos con Ah, no Bueno, me quedan calorías Todavía Pero Luego compensaré O luego terminaré Y completaré Bueno Pues por aquí Buñal No 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 Croquetas Esto es para mañana Es que mañana Es el día 24 ¿Vale? O sea, hoy es el día 23 de diciembre Y mañana Pues obviamente Lo mismo grabo algo No sé Ya veré Pero O sea, de chismir Es tontería ¿No? Es noche buena Comeremos con la familia Y demás Ah Bueno, no, no Me enrollo más Hoy es el 23 de diciembre Y ya está Eso es lo que quería decir Por aquí un gramo de omega 3 Y por aquí 230 de O sea, el teado de verduras asadas Que lleva calabacín Cebolla Pimiento rojo y amarillo Y berenjena Que es eso que veis por ahí Y aparte 60 gramos de zanahoria Y esta carne picada Que veis ahí Pues es 80 Que me queda todavía de potro 80 gramos de potro Con un poco de sal Que le he puesto Y 100 de salsa chimichurri Y por aquí The back Pan pizza backs Stray's back La vuelta del pan pizza ¿No? Boca pizza hoy Que es el Bueno, 75 gramos de pan blanco Este es pan pizza En modo volumen Es como un rollo, tío O sea Bueno, en fin 75 gramos de pan blanco ¿Vale? Con 90 de tomate tamizado Sin piel Que ya os enseñé en un vídeo Del Mercadona Y un poco también De carne picada También de potro Que le he echado por ahí Y 35 de queso rollado light Y un poco de orégano Que os acabéis ahí Y esto estará De putísima madre seguro Pues nada No puedo esperar Para probarlo A tope hostias Pues tiene buena pinta esto ¿Eh? Así Con toda la potinge Salsa chimichurri Pues nada Bueno, nada Ahora hago La cata oficial Del pan pizza Que está ahí Alejado de la inmersidad Pero cojones Vamos a proceder A la cata Puto cerdo De puta madre A tope hostias A tope hostias Bueno, mañana Como bien sabéis Es día 24 Entonces me he hecho Un desayuno Para mañana diferente Y lo voy a mostrar O sea Como mañana no Aquí me he hecho Un bizcocho Que esta vez Si ha salido bien Y vamos a proceder No No, no, no Me lo guardo Me lo guardo Porque espero Que esté enfocado Como un hype Y haré que Venga va Mañana grabaré algo También Y os lo mostraré También En el próximo vídeo Lo veréis en condiciones Un bizcocho Sabor oroigo Y he catado lo que es la mezcla Y está de puta madre Bueno Sin más Última comida del día Por aquí 100 gramos de manzana verde Y por aquí Un porridge Que me he hecho Con 20 gramos de copos de avena 40 de harina de avena Sabor browning 10 gramos de stevia 3 de glutamina Y 50 de clara de huevo Y el agua Vamos Y esto que veis aquí Que son 10 gramos De coco rallado Y esto lo movemos así Y veréis como queda O sea Esto Huele Que alimenta Tiene que saber Es puro chocolate A ver si Ahí fuera de Mordor ¿Vale? O sea De puta madre Por dentro Pues nada Yo me apuesto ya Si te ha gustado el vídeo Pues Haz lo que quieras Dale a la manita arriba Comenta Y Ya sé Lo que te apetezca ¿Vale? Y te salga de ahí Y si no Pues nada Nada Que muchísimas gracias Si hayas estado ahí hasta el final Y Pues nada Como siempre Toque los días